¿Qué es el Consejo de la Constitución de la Constitución? ¿Qué es el Consejo de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución? En este caso, yo soy radical, que debe haber un sano pluralismo de ideas dentro de lo que es un frente electoral y en este caso no dudo de la idoneidad y de la experiencia y la trayectoria del concejal Hernández, pero sí dudo de que haya recibido en esta ciudad al momento de su elección. ¿Podría definirse la situación de Simón Hernández recién en marzo? ¿Lo dejarían jurar ahora en los próximos días? ¿Se conformaría la Comisión de Poderes y recién se resolvería en marzo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Que no debería jurar que resulta aplazado el requisito de la idoneidad y pasa marzo para rendir acabadamente con ese requisito. Aparte de todo lo que está realizando contra el concejal Simón Hernández, también se suma una denuncia al líder Martín Fierro. Sí, perdón. Me gustaría utilizar el término de observación con respecto al concejal Hernández. Yo quiero decir que yo he votado por él en las elecciones, por lo tanto soy parte de ese número de personas que ha confiado en él. Y bueno, en este punto también quiero confiar en la institución, que sepa si le han reunido los requisitos, si no, habremos sido estafados cientos de personas. Y con respecto a la Martín Fierro, sí, es seguir denunciando un corrupto para saber si este corrupto tiene cobertura política. Evidentemente, muchas veces dicen que se pega mucho para la foto y bueno, de ahí se aprovecha para poder hacer las fechorías. Aquí no sé si hay que echarle la culpa al chancho, a quien le da de comer, lamentablemente. Aquí lo más importante es saber con claridad qué se hace con los recursos públicos, utilizarlo correcto y honestamente. Y básicamente poner la honestidad y el don de gente al servicio de los problemas sociales.